Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número 30. Les pedí que por favor me tengan una hojita de papel bond. Está la hojita de papel bond doblada por la mitad. En caso de que me digan no tengo, pues puede ser a cuadros no hay problema. Pero vamos a trabajar aquí. Voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar de camarita para poderle dar indicaciones. Por aquí estamos. Ya, muy bien, chicos. Miren, yo tengo aquí mi lámina, ¿no es cierto? Ayúdeme, ¿quién imprimió a colores? ¿Quién imprimió a colores? Ya. ¿Qué técnica nos estará indicando ahí? Hemos hablado ya de técnicas. Puntillismo. Puntillismo. Entonces, chicos, habíamos, miren, por aquí tengo, miren, en este caso sería, miren, este caso sería, ¿qué técnica sería esta? Rayado. Rayado. Enchurado, chicos, porque miren, quedan como cuadraditos, es enchurado. Vamos, esto sí sería rayado, miren. Esto o esto. Espérenme, espérenme, está ingresando la Vicky que me dijo que le permita ingresar, miren. Esto sí sería rayas, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Ahora tengo, chicos, tengo también por aquí, nos dice que, ¿qué otro tema era? Puntillismo, chicos, tenemos el puntillismo ordenado, miren, miren, puntillismo ordenado, pero también tenemos el puntillismo desordenado, ¿no es cierto, miren? Hay diferencia. Así es que estas técnicas tenemos aquí. Y para esta lámina, nosotros tenemos un espacio demasiado pequeño, miren, observe, nos pusieron un espacio muy pequeño, así es que por eso yo les he pedido que tengan una, una, una hojita de papel bomb, le vamos a doblar por la mitad y lo primero que vamos a hacer es un margen de un centímetro aproximadamente. Le veo este ratito. ¿Cómo se puede hacer una centera? No, porque necesito que me ayude pegando aquí, miren, debajo de la muestra. Sí. Por supuesto, apagar la cámara un momento. Apague, apague, ya. Sí, estamos por ahí, chicos. Sí, ya, ya hizo margen, ¿no es cierto? Ya hizo margen. Una vez que hizo margen, tenga la bondad. Vamos a hacer con un lapicito primero, con un lapicito primero, yo tengo por aquí ya mi lápiz. Primero vamos a hacer el boceto del dibujo. Mire, yo voy a dar la vuelta a la lámina, le voy a hacer, miren, en forma vertical. Primero yo he hecho esto, esto, he dibujado, ya dibujé con el otro paralelo. Di la forma. ¿Por qué lo hice yo con verde y no con negro como nos indica la muestra? Porque no tenía marcador negro, entonces ya sabe que aquí tenemos que darle solución a todo. Sí, menos a la muerte, dicen, ya. Entonces vamos a darle la solución a todo. Espéreme un ratito, ¿dónde tengo? Espéreme un ratito, a ver si encuentro para compartirle. No, no tengo. No tengo por aquí la lámina. Bueno, pero nos vamos a ver. Déjeme ver. Ya. Aquí estoy. Y ya le voy a compartir la lámina para los que no tienen impreso blanco a colores, ¿ya? Otra vez. Ya. Ya le comparto un ratito, ¿ya? Aquí está para los que no imprimieron a color. Mire, esa es la muestra. Así es que vamos a hacer. Primero vamos a dibujar. Mire, vamos a dibujar esta parte. Esta parte ya tenemos las ramitas. Yo le hice por aquí un piso, chicos. Es algo tan simple, mire. Oíste marcador. Chicos, les cuento. Mire, yo tengo un marcador café, pero que me escribe verde. Yo nunca había visto eso. Así que me llamó la atención. Ya, mire. Hice como un pisito. Y por aquí, yo les estaba indicando por aquí. Mire, por ejemplo, le mezclé la técnica de ensurado, de rayado. Mire y mire. Estamos por aquí, ¿ya? Esto es lo que... Para hacer las hojitas, les decía yo a los estudiantes del otro paralelo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar, mire. Diez, 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 cincuenta. Aquí se acaba de estar ahora. Dos, seis, diez todavía, ¿no? Mire, voy a buscar el café y voy a buscar el celeste. Porque así están las ramitas, ¿sí? Está como con un color blanquito también, pero ya no podemos hacer nada más, ¿ya? Mire. ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos puntillismo, ¿no es cierto? Este sí es desordenado, desordenadísimo. Mire, para poder hacer las hojitas. Y para poder hacer el contorno, vamos a hacer esto, mire. Mire, para hacer el contorno del árbol. Yo ya dibujé primero. ¿Qué hacemos aquí? Mire, como ves que tengo ahí el contorno, también voy con este color porque es lo que me dice ahí. Esto sí es súper rápido, ¿ya? Chicos, les cuento que este color, estos marcadores, también pueden poner un poquito de agüita, le ayuda. Pero no nos arriesguemos a manchar mucho, ¿no? Por eso es que no me arriesgo mucho porque si no, después me vayan a hacer ahí una sola. Pero si hacemos con cuidado, hay cómo mezclarles con agua también, ¿no? Los marcadores, pero ninguno parece que me sirve. Mire. Ay, ya, este sí me sirve es más gruesito, mire. Sí. Mire. Ya, esta parte. Esta parte de la ramita del árbol, mire. Y yo le puse con verde porque en verdad no tengo el color negro. Pec y mil disculpas, guaguas. Pero ayer me fui a buscar y no me vendían un solo, solo había punta fina. Muy fina, demasiado fina. Mire. Así. Y vamos decorando. Igual acá, como ya tenemos dibujado, mire. Te voy a sentar un poquito para que ustedes vean ya. Mire, es un contorno del árbol. Y esta parte. Aquí le podemos poner como que hay muchas hojitas, pero también le podemos hacer, mire. Con muchos colores, mire. A ver, voy a dejar de compartir, sí. Para que pueda ver acá, mire. También podemos hacer esto, mire. Luego busco un color verde. Mire. Y así sucesivamente. ¿Cómo estamos, señor Lucero? ¿Estamos trabajando? ¿Ya imprimió? ¿O no todavía? Es que esto me manda imprimir al impresor y no, 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 no saca la, no saca la. Ay, señor Lucero, yo necesito hablar con su representante. Ay, sí, vea, señor Lucero. Mire, voy haciendo todo el contorno del piso como que tiene. Esto es rápido, ¿no, chicos? Mire. Y ahora, señor Lucero, ¿qué estamos haciendo entonces? Ya voy a hacer en una hoja. Por favor, hijo, le veo el trabajo aquí mismo en clase. Ya, profe. Mire. Déjeme ver si no tengo otro verde para ver. Otro tono verde. Aquí tengo otro tono verde. Más oscurito, mire. 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 Vea. Y ahí cómo le va quedando. Pero igual vamos a hacer las hojas, ¿no? Ay, espérenme. Ya, por ahí. Solo por ahí le puede dejar, ¿no? De ahí vamos al arbolito y aquí sí aumentamos. ¿Qué tal si le ponemos de todos los colores? Eso ya queda a criterio suyo, ¿ya? Mire, yo le voy a poner también color verde. Le puedo poner también el celeste. Mire, todos los colores, sí. Ahí hay por aquí también, es decir, yo como no tengo el marcador negro, entonces estoy haciendo con este color, sí. Ya. Mire. Haga con todos los colores. No hay problema. Hacer con un color rojo también, mire. Bien. Y así mismo le hacemos el contorno como le hicimos, ¿no? No, mis marcadores como que ya no están tan. Sí. Están pidiendo que se los cambie. Bien. 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 Y así sucesivamente. Chicos, paso revisando. ¿Quiénes están trabajando conmigo? Paso revisando a quienes están trabajando conmigo. Así es que tenga la bondad de apurar la manito para poder revisar quién está trabajando conmigo. Para que no me haga lo de siempre, que parece que está trabajando y total nada. Y ahora, señor Lucero, ¿qué hacemos con usted? Ya, yo estoy con usted haciendo las láminas ahorita y ahorita me pongo a hacer la otra. ¿Ya tiene la lámina impresa, pero? No, estoy haciendo con una hoja de papel, me de papel. Y ahora, ¿y la otra lámina, ¿cómo le va a hacer? Ya, ahorita, no sé si voy a algún saber imprimir. Por favor, señor Lucero, verá que debe subir hasta mañana nomás la lámina, ¿no? Ok, chicos y chicas. Por ahí nos quedamos, guaguas. Por ahí nos quedamos. Entonces, terminé de decorar y voy a pasar revisando a ustedes cómo están trabajando. Voy a cambiar a galería y también voy a cambiar de cámara, chicos. Para pasar revisando. Me dice el señor Lucero que sí está trabajando, por lo tanto voy a iniciar con él. Voy a revisar. Déjeme ver, señor Lucero, ahora sí. Salazar, yo soy muy bien, señor Josué Salazar, muy bien. Está más bonito. Déjeme ver, señor Lucero. ¿Qué estamos haciendo? Todavía nada, señor Lucero. Apure. Que ya se vea el trabajo. Que ya se vea el trabajo. Apure. Déjeme ver, señor, 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 señor. Déjeme ver. Ariel Ortiz, déjeme ver cómo estamos. Estamos con capucha, señor Ortiz. Tenga la bondad de quitarse la capucha. Ariel, Arielito, usted estaba haciendo, yo estaba haciendo con verde por falta de marcador negro. Sí. Ya. Por si acaso, le aviso nada más. Pero sí, usted tampoco tiene verde. Negro. Ya. Chicos. Ay, permítame un ratito que se me acaba la batería. Ok, déjeme ver por aquí. Señorita Adriana Herrera, déjeme ver su trabajo. Veo su puesto vacío, señorita Adriana Herrera. Alison, levánteme la lámina también. Alison y Ariana. Quiero ver su trabajo. Me dejó el puesto vacío. Nada. Creo que vamos a poner falta por ahí. Déjeme ver su trabajo, Joyce. Déjeme ver su trabajo, Joyce. Ya, apure, apure. Nos falta, nos falta. Luis, déjeme ver su trabajo. Perfecto, muy bien, apure, que se nos acaba, se nos acaba el tiempo. Déjeme ver por aquí mi Sammy a los tiempos. Tenga la bondad de indicarme su trabajo. Ahí está la Sammy. Es que recién imprimí porque hubo un problema en él. También la Sammy, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Tenga la bondad, ayúdeme, ayúdeme, déjeme ver. Yaren, ¿cómo estamos, Yaren? Ya, ah, ya, perfecto. Déjeme ver por acá. Joshua, ¿qué pasa con su cámara que no puede activar? Joshua vaca. Joshua, es más, ni creo que está ni él. Johan, déjeme ver su trabajo. Señor vaca, estamos esperando que nos levante la lámina. A ver si nos activa la cámara, por favor. Johan, déjeme ver su trabajo. Johan Rubio. Nada, señor Rubio. Señor Rubio. Tengo estudiantes que tengo que llamar a los representantes para que puedan trabajar aquí. Señor Rubio, tenga la bondad de centrarme en su cámara. Derek, déjeme ver el ejemplo, por favor. Usted debe estar con su cámara activada. Como presidente, usted debe estar con su cámara activada siempre y ayudando a controlar más bien. Luis, su cámara. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo toca estarles llamando la atención? Señor Rubio, ni escucha. Solo le veo el cabello. Pero como no nos escucha. Anahelita, déjeme ver. Apure, apure, apure. Se nos acaba el tiempo. Déjeme ver por acá. Ya, siga, sígale. Veo. Chicos, no se olvide que esta hojita debe pregar en su lámina, en la lámina que está aquí. Mire, en la lámina que está aquí. Pegar en la parte de abajo donde tenía una muestra, un cromo pequeño para la muestra, pero estaba muy pequeño. Por eso le hacemos en una hojita, sí. Usted puede decorarle más todavía. Sí. ¿Cómo estamos? Ariel, muy bien. Apure, falta. Falta más, Ariel. Falta el contorno. Déjeme ver cuántos participantes estamos. 27. ¿Llegaron los demás que estaban atrasados? No. Nos faltaron ahora. ¿Cantuña ingresó? No. ¿Naranjo? Tampoco. Ni Cantuña ni Naranjo ingresaron, ¿no? Estamos con 28 estudiantes. Más la profe, deberíamos estar 29. Estamos 26, tocará tomar asistencia. Porque ahorita sonar y son como que se salió alguien. Estamos 26, nos toca volver a tomar la asistencia flash. Porque debemos estar 29. Es que en el temblor se me cayó la PC y se dañó. Pero ya era hora de que arregle, señor Baca. Señor Baca, ayudaráme revisando esos trabajos que envía también, por favor. Ya, señor Lucero. Pero falta. ¿Con qué está pintando? ¿Blanco y negro? Creo que está pintando el señor Lucero. No, no, no. Es que la cámara está en la señora. Ahí está con forma. Ya, ni modo. Ya. ¿Está bien, profe? Ya. Sí, Anthony. Yo solo estaba indicándole las formas de pintar. Como el ensurado, el rayado, el puntillismo. Pero bueno, ya lo has hecho y ánimo. Déjale nomás que está bien. Ya, profe. Ya. Ok, chicos y chicas. Por ahí nos quedamos. Por ahí nos quedamos. ¿Esta lámina le puedo mandar así la otra impresa? No. Debe estar con la lámina. Debe estar con la lámina, hijo. ¿Cómo te voy a recibir así? Yo no. Tendremos que ser ordenados también, pues. Debe estar con su lámina ahí pegado. Nombre, chicos. No se olviden. No nos pusimos nombre. Pondrá nombre y subirá a Educaí en un solo archivo. Chicos, por Dios. Si usted no puede hacer un solo archivo. Por una, las dos láminas. Una. Una acá, otra acá. Y ahí tome la foto para que envíe. Sí. Que queden así las dos láminas. Ya. Si es que no puede hacer un solo archivo. Pero a estas alturas de la vida que usted no sepa hacer un solo archivo, está difícil. Por ahí veo que me siguen enviando dos, tres, hasta seis archivos me envían algunos. Pues no está bien. Ok, chicas y chicas. Nos quedamos por ahí. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Y adiós. Adiós. Adiós, guaguas. Por ahí nos quedamos. Chao, mis guaguas. Adiós. Adiós.